De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado Durante la plenaria mixta del Senado se dio vía libre a dos iniciativas de ley de cara a la reactivación económica. La primera busca aumentar el cupo de endeudamiento del país con el fin de permitirle al gobierno contar con las provisiones suficientes para atender de manera oportuna las apropiaciones del Presupuesto General de la Nación. Al respecto, el senador Fernando Nicolás Araujo, del Partido Centro Democrático, habló sobre las bondades del proyecto. Estamos viviendo un momento de intereses bajos que se debe precisamente a la inyección de liquidez que ha dado no solamente las entidades internacionales y la banca multilateral a países como Colombia, sino que precisamente por la estrategia de Colombia tomar crédito en esta coyuntura extranjera por encima del crédito local para evitar la competencia con las empresas, con las entidades territoriales y con el mercado interno. Ustedes se podrían imaginar que el gobierno nacional estuviera también tomando crédito del mercado interno. Eso sí podría generar estrechez de liquidez, pero aquí no ha habido estrechez de liquidez. A pesar de la profunda crisis que nadie puede desconocer, hemos tenido liquidez y hemos tenido sostenibilidad. La segunda iniciativa dicta medidas para la reactivación y fortalecimiento del sector cultural. La medida crearía el Fondo FonCultura con el propósito de administrar y destinar recursos para la promoción de la cultura, las artes, el patrimonio y la creatividad. Como ponente, la senadora Rubi Chagui del Partido de Gobierno, Índico. Desarrollar esas medidas que permitan la reactivación y el fortalecimiento del sector cultura y de la economía creativa en todo el territorio nacional. Además, estos cuatro componentes, la creación del fondo, la flexibilización del uso de los recursos de la Ley de Espectáculos Públicos, la reducción del 4% de la tarifa de retención en la fuente para 27 actividades culturales y creativas, y el retorno del 20% de los recursos de estampilla procultura para los departamentos y municipios. Estas medidas lo que van a permitir es recuperar más de 400 mil millones anuales para este sector en todo el país. En Podcast Voces del Senado, Alexander Ariza. De una manera ágil, entérese de los hechos que son noticia en el Legislativo. En Podcast Voces del Senado.